Es un drama que se vive minuto a minuto Es que son todo problemas, gente Me traen la cena, que es un bocadillo Y a Misifu Que es un comedor ¡Primote! Vale, es un Huesca, eh, gente Activamos B2 de Huesca Raima, mira, susurrito cuando puedas, vale Espero que sea para la cosa buena, eh, de la, eh ¿Cuál es el Patreon? No, Misifu tiene Misifu tiene OnlyFans Y tiene también Vale OnlyFus, tiene OnlyFus Tiene OnlyFus Y Misifan Vale Vale A ver, eh ¿Quién ha caído primero? SebaninPro, que es, eh ¿Cómo era? Joder, no es su nombre, hostia Qué gilipollas Estoy malita, cura No tienes cura, vale La trollería no se puede curar Amponzarian Mucho, mucho ánimo Macaria Mucho ánimo Mucho ánimo Te deseamos Up the world Mira como me hace Espaldiña con goleña, eh Mira como me hace La famosa espaldiña Mira como, mira Claro Ahí te estoy sacando El B2 de Huesca Claro Compañero Ahí te estoy sacando El B2 de Huesca Claro Vale Vale Mía Paletazo en la boca Tiene inconsciencia sexual ¿Vale? Incontinencia sexual Se cree que no lo veo Ay, que Uy, tiene huevo Tiene huevo, eh Tiene huevito Tiene huevito Tiene Huevin sexual Toma, para ti No, no, gente A mí me hubieran caído Treinta motores, gente A mí me hubieran caído Treinta motores Así Uno detrás de otro Flascaflux 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 A mí me hubieran caído No puedo correr ya Voy muy lento Voy muy lento Nada Ay, es que no veo nada No veo nada Ay, lo que he lupeado De verdad Sin ser Es mi cumple En una hora En una hora Mi cumple, gente Ah, bueno Ah, bueno Saboteando Madre mía El tuneleo Que se va a comer Sebanín Sebanín Sebanín, bro Se va a comer un A mí me hacen eso Y es que me entra Una mala hostia, gente Voy a ir cenando Mientras Tengo mucha hambre Muchas gracias, gente Muchas gracias, gente Miren cómo da la vida Por el Por el streamer Este hombre Vale Vale, voy a quitarme La ponzoña, gente Muy buena Muy buena Muy buena, gente Vale Así que es verdad Que no tiene Que el pobre Que Yo no quiero Que muera Mira, mira Cómo se Yo no sé que Cómo se Madre mía Este hombre ¿Quién es este hombre? Al que yo lo veo tanto En Huesca de la Madre mía Qué equipo, loco Qué fucking equipo Up the well Vamos, PQX Venga, vamos Vamos, vamos Hola, Vecro Papo Cómo estás, tío Cómo estás Estás precioso Espero que esté genial, eh Que te ha ido el día Muy bien Que descanses Y que estarás agotado ¿Por qué no tiene Rayo de terror? ¿Tiene alguna Alguna Adón tiene? Cuando ¿Puedo? A ver Es que son muchas cosas La granada El bote De ponzoña Todas estas cosas Que no me caben, eh 33.000 pasos Madre mía Te vas a poner Más fuerte Que el vinagre Huesca de Malasia No me parece justo Que critiquéis A uno De los mejores Huesca de Ay Pero de helado ¿Qué es eso? De helado, eh De helado, eh ¿Eso lo pongo directo? ¿De helado o no? Más limpieza Madre mía Mucho ánimo, tío Mucho ánimo, eh Vale Voy, eh Voy, voy, voy Voy pa' allá Voy pa' allá Aguanta un código Pa' ponerlo, eh Esperate Que le ha vuelto a sabotear Le ha vuelto a sabotear El otro Madre mía Lo va a matar Le va a meter un tuneleo No, 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 no Madre mía Me estampo contra el árbol imaginario Vale, vale, vale Creo que llego, eh Tengo problemas Me va a tirar No Ay, qué Ay, qué loco Madre mía Este tío ha dicho Estoy hasta loco Joder Le di Ace Visconti Tengo hambre, gente Hola, Victoria ¿Cómo estás? Buenísima No es mejor que te vayas a comer No, a ver, a ver Como caigo Es que tengo hambre Mira, pequeño Juguete Tiene juguete Dice que me vaya para allá Pero No, me voy para allá ¡Ay, qué viene! ¡Venís! Está mal Madre mía En la boca En la boca Me voy al mundo astral, eh Me voy al mundo astral Que allí me he dejado un Un tubo Un No, no, no Tuneleo no, eh Tuneleo no Si os huesca, eh ¿Tuneleo? Tiene todo de cociencia Guarro Todo, todo, eh No sé Vale ¡Ah! Me encanta El Brimonte No, no, no ¡Tuneleo! No, no, no Vale, vamos echándose el gas Lacrimógeno No, mañana no hay directo Mañana hay directo Seguramente mañana Tiene que trabajar Entonces Habrá Ya no vamos al lunes ¿Vale? El lunes hacemos directo El lunes a las nueve ¿Vale? ¿Sabes que el mundo astral Está arriba respecto al normal? Que dices, ¿sí? Ya no Madre mía Lo mejor era nada de Kuala Lumpur Si no mueres Si no mueres Pobrecillo, gente ¡Ay, no! Estaba, estaba pequeñito Con el motor terminado Con Monkey Y es que te la has jugado mucho Psicópata, ¿eh? O sea, saboteando cada gancho Lo que has hecho Es que lo has cabreado muchísimo, ¿eh? Todo por el equipo siempre Todo por el equipo siempre Sí, 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 sí Pero que lo has encendido Vamos Vale, va a ir por ahí, ¿eh? Míralo, 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 míralo Está ahí, está buscando, está buscando Está buscando, gente ¿Vale? Mira cómo lo tengo controlado ¿Vale? Al Huesca El coco Vale, está vigilando este motor, ¿eh? A ver si llego ahí Mierda Me lo lleva el motor, gente Perdón Vale Me voy a llevar de ahí, ¿eh? Ah, tío Mierda Vale Vale, pero aquí está haciendo un motor Y Brimonte otro Está de puta madre Porque así el que venga a salvarme Mucho de menos que ojo Monkeys a botar este gancho Venga Vale Vale I love ferdero No, no, me va Severus Dice que quiere mal Ah, sí Sí, sí Esa es la PX Brimonte, me sacas Y vamos a reparar Como psicópatas, ¿eh? Vale, pues no me saca O es que se queda O es que dice que se queda Ah, no, se va Se va con Brimonte A reparar, a reparar Vamos a reparar, gente Vale Viene para acá Viene para acá, viene para acá, ¿eh? No paramos Qué buena Qué buena Qué buena, gente Venga, let's go Reparando heridos, sí Pero porque tengo Adrenaline Afterward Vale Ahora, porque aquí es su tercer juegue Está muerta Vale Entonces ya está la batida El virus Gracias por esos pitazos, ¿eh? Buenas tardes Guapo El virus Oye, el virus Se le va la cabeza A ver si encontramos Vale, no tiene que haber abierto la puerta, ¿eh? Pero ya es tarde Creo que tiene carne rebalosa Pequequise Me falta Brimonte ¿Dónde está Brimonte? Ah, por ahí viene No Brimonte No Me he metido la jeringa, tío Está muerto No sé dónde me lleva No sé Pequequise Tienes que ir tú Pequequise Vale, vale 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 Vale, vale, vale Vale ¿Move a los dos? No, hombre, no Si está Está cegado Está cegado Solo quiere Zonear Vale, vamos para allá Espera, espera Pequise Ahora sí Ahora sí Se ha metido la tingente A ver Se la ha metido como el orto Pequequise Ha troleado Vale Ha troleado Oh, la cual Vete Pequequise Be free Pequequise Be free, por favor No vuelvas a meterte Sastigente Nunca más Por favor Por favor Te lo pido Deja de trolear ¡Vala, Kevin! No, no vuelvas a usar Esa astigente Never mind ¿Vale? Vete Creo que ha sido Un astigente Salado Creo que ha sido Posiblemente Pesa astigente Y las moroto No No Pequequise Has puesto la astigente ¿No? Posiblemente El mejor Wesker Del mundo ¿Vale? Sí, sí, sí Lo digo yo Gente, que yo estoy entiendo De esto, ¿eh? Posiblemente De los mejores Wesker del mundo ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.